Sigue avanzando el proyecto más grande del mundo en el sureste de México. El proyecto del Tren Maya avanza contrarreloj. Faltan escasamente 122 días para ver la inauguración de esta emblemática obra de la Cuarta Transformación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha estado supervisando muy de cerca estas obras del Tren Maya para corroborar que las obras se hagan bien y se entreguen en tiempo y forma. Hoy presentamos el avance integral del tramo 2 del Tren Maya. El tramo 2 del Tren Maya recorre 234 kilómetros de Escárcega a Jalquini, en Campeche. Viaducto Miguel Colorado Paradero Carrillo Puerto Paso Ferroviario Pustulich Caseta de Control Champotón Viaducto Champotón Viaducto Champotón Estación Etznar Viaducto Viaducto Castamay Viaducto Laoya Viaducto Covén Viaducto Covén Paso Vehicular Tenado Paradero Tenado Paradero Tenabo Paradero Tenabo Paradero Es El Chacal Falta 122 días para la inauguración del Tren Maya en Diciembre del 2023 Informamos sobre avances en el tramo 2 del Tren Maya, que tiene 234 kilómetros de Escárcega a Jalquini, van 224 kilómetros de vía terminada en el tramo 2, por lo que solo faltan 10 kilómetros para concluirla en su totalidad. Ya está lista la mayoría de casi 600 obras complementarias, incluido el viaducto Laoya de más de un kilómetro de longitud en el libramiento de Campeche. Avanza también el programa Promesa, el mejoramiento de los sitios de Esna y Escalunquín y el Hotel Tren Maya. Buenos días, con su permiso, señor presidente. Me toca informar acerca del tramo 2 a cargo de Carso Infraestructura y Construcción y FCC Constructores. El tramo 2 está conformado por dos subtramos, uno que corre de Covena a Silvaché, el tramo norte, y el tramo sur que corre de Escárcega a Chiná. Estamos en este momento trabajando 6 mil 508 personas y mil 126 máquinas en ambos tramos. La siguiente, por favor. El tramo norte, la construcción de vía está 100% terminada, al igual que las 107 obras de drenaje, los 73 puentes y viaductos. Las estaciones están avanzando de acuerdo al programa, son dos estaciones, y los pasos por encima de la vía se tienen 10 de 13 terminados. La siguiente, por favor. En el tramo sur, el 98% de la vía ya está instalada, esta semana terminaremos el 100%, las 215 obras de drenaje terminadas, 110 pasos por debajo de vía, puentes y viaductos también terminados. Las dos estaciones que tiene este tramo también avanzan de acuerdo al programa, igual que los pasos por encima de vía. Eso sería todo, señor presidente. En esta primera lámina vamos a ver cómo el jaguar rodante está a punto de poner a prueba toda su capacidad. El tren 2 ya se entregó y se está iniciando el proceso de pruebas estáticas y pruebas dinámicas, como el tren 1 que hoy está en el taller de Cancún. En otras sesiones habíamos platicado de qué se trataba esta serie de pruebas, que el objetivo de esta serie de pruebas es asegurar el correcto funcionamiento del tren. Y en este sentido, en Alstom hemos desarrollado toda una estrategia de pruebas y de puesta en servicio y de marcha para satisfacer todos los requisitos técnicos, mecánicos y de calidad para asegurar la calidad de cualquier recorrido. Para esto tenemos un programa de validación. En este programa de validación se tienen pruebas estáticas, que es cuando el tren está detenido antes de que se mueva, y pruebas dinámicas, que es cuando el tren empieza ya movimiento, cuando está en trayecto, desde empezar a moverlo unos cuantos metros, unos cuantos kilómetros, a cierta velocidad y poco a poco irlo incrementando hasta llegar a todas las condiciones más complicadas de curvas, de vía, de pendientes, de distintos tipos de clima, de adversidades y a la velocidad máxima. Algo muy importante también es que dentro de esta parte dinámica se hacen pruebas con el tren en vacío y a su capacidad máxima. ¿Esto qué es? No es lo mismo si nosotros recordamos cada tren pesa o cada vagón pesa entre 44 y 50 toneladas. No es lo mismo que el tren recorra a 180 kilómetros vacío a que ya vaya con su carga máxima, con todos los pasajeros que pueden ir a bordo del tren. Y todo esto se prueba dentro de este programa de validación en un proceso de revisión que certifica que se cumplen con todas estas especificaciones. También hay que recordar que hacemos pruebas tipo y pruebas serie. ¿Qué es esto? La prueba serie se hace cada vez que tenemos un modelo distinto, es decir, ahorita estamos probando el tren 1 de una serie que es el estándar y el tren 2 que es de la misma serie. El tren 1 llevará un mayor número de pruebas. Cuando cambiemos de serie, es decir, cuando pasemos a siete coches, por ejemplo, se volverán a hacer 15 mil kilómetros de prueba para volver a garantizar todas estas condiciones. Igual cuando tengamos el tren restaurante, cuando tengamos el tren de larga distancia en sus distintas composiciones. Se hace el número de kilómetros de pruebas y el distinto número de pruebas de acuerdo a la serie y al tipo del tren. Tenemos 42 pruebas estáticas. Estas son algunas de las pruebas que se están haciendo. Todo el sistema neumático, de control de puertas, de ventilación primero, después de aire acondicionado, ya que se tiene el power pack, de toda la parte de iluminación y de información al usuario de comunicaciones. Y en la siguiente lámina vemos, tenemos 24 pruebas dinámicas, donde tenemos un tema muy importante que es la tracción frenado y en donde se le llama puesta a punto. En este caso es un poco lo que platicábamos de cómo se tiene que hacer esta puesta a punto. Y en el lenguaje ferroviario, en el lenguaje de los trenes, porque no siempre es tan sencillo de comprender, esto quiere decir que se tiene todo un conjunto de acciones y de procesos para asegurar que el tren esté como en su mejor momento de cocción, como cuando pedimos un buen platillo. Y todo esto se hace antes del funcionamiento de su primer viaje. Este jaguar rodante está hoy en periodo de exámenes, digámoslo así, y sólo a través de la evaluación se puede comprobar si ya está listo para empezar su trayecto, no solamente el primero de diciembre que iniciaremos operaciones, sino también para el primero de septiembre en donde se iniciarán con los viajes de supervisión. Pero no es sólo el único que está a prueba, se ponen a pruebas más cosas. ¿Qué cosas? Bueno, pues el confinamiento de la vía, las condiciones de la vía, que realmente estén todas las nivelaciones, que se pueda tener todo el tipo de movimientos, todas las zonas que deben de estar claramente identificadas. Estamos trabajando en poner señalización lateral para saber dónde hay una curva, dónde hay una pendiente, en qué momento se puede ir a una velocidad más alta, a una velocidad más baja. Hay que recordar que se está trabajando también en 90 kilómetros de una zona de pruebas, en donde se tienen distintas condiciones para probar el tren y donde además se simularán las distintas condiciones de medio ambiente para ver en dónde está indicado cada kilómetro, para ver en dónde se puede ir a qué velocidad, en dónde hay alguna curva, en dónde hay alguna alerta de algún freno que se tenga que incluir y en dónde hay alguna pendiente, sobre todo en pruebas donde hay unas pendientes que pueden ser más pronunciadas. En esto estamos, estamos en este programa de validación, en esta zona de pruebas y en la última lámina. Ya nada más vemos cómo estamos iniciando. Este es uno de los listados de los que se está trabajando y seguimos avanzando con las pruebas, tanto en el Tren 1, en el Taller de Cancún, en el Tren 2 en Ciudad Zagún y estamos por entregar el Tren 3 antes de que finalice el mes para poder tener este Jaguar Rodante, este Tren para México, hecho en México, en operación, en uno de los mejores recorridos y una gran experiencia para todos los usuarios. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias.